S.R. Quinto es el de Carlos González, el Tamagotchi y la guitarra la de Checo Padilla y están juntos para interpretar una de esas románticas llegadoras. Chacha, mi chacha linda Cómo te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Chacha Chacha, mi chacha linda Cómo te adoro, mi linda muchacha No sé si pueda vivir sin mirarte No sé si pueda dejarte de amar Chacha, mi chacha linda De mi alma nací para quererte Chacha, mi chacha linda De mi alma nací para quererte Chacha linda muchacha Chacha linda Chacha linda Chacha linda muchacha Chacha linda muchacha, mi chacha linda muchach Sí. Y también, esas tres cárceles famosas dejaron a quienes tenían alojados ahí. Aquí también, la de Belén, ¿no? También, ¿no? No, pero esa ya es muy antigua. No, las últimas son las que hemos mencionado y ahora las Islas Marías. Así que unos ya van a quedar en libertad. Y otros van a seguir pagando sus pendientes en otros penales. Pero, a ver, yo no entiendo bien. Estamos viviendo una situación de seguridad, de inseguridad terrible. Muertos por todos lados, ejecuciones, el montón de delincuentes en las calles y cierran la cárcel. No entiendo la lógica que se aplica. Es que era muy costosa. Y mira, están alrededor de 600, 700 presos ahí. Caben 5 mil. Entonces, están pensando darle otro uso a ese... ¿cómo se llama cuando son varias islas? Archipiélago. Otros usos. Y, bueno, esa isla, la Islas Marías, fueron cárcel de seguridad en su principio, ¿no? Claro. En sus inicios. Y ahora son presos de alta seguridad. ¿Los van a mandar a un penal de esa manera? Sí. Sí. Oye, pero qué amolada les van a dar a los que están ahí, porque imagínate, viven, de alguna manera están libres, porque pueden salir, caminar, ver el cielo. Pero, ¿y ahora los van a mandar a un penal? Sí. Tal vez estén tristes y hasta protesten. Bueno, y algunos, hasta hijos han nacido ahí. Claro, porque llevaban a su familia. ¿Sus escuelas de ahí? Todo eso se va a mantener, según el uso que le den los servicios de alimentación, de salud. No sé si escolaridad permanezca, en fin. Oye, Héctor, pero aquí las cárceles están llenísimas que no... yo hubiera dicho, bueno, aquí como ya estamos muy llenos, los voy a mandar para allá, si me caben siete mil, pues las cárceles de aquí las desahogo y los mando para allá. Es que además es sustentable. El penal en las Islas Marías tiene sus propios recursos, porque hay pesca, hay artesanía, tienen muchas actividades los presos, que no pueden tener en otras cárceles, porque están confinados a una celda. Era un paraíso. Sí, sí. Aunque estuvieras preso, fíjate, la libertad sin muros, muros de agua, le decía un escritor. Fíjate que el familiar de una amiga mía fue detenido y estaba en el penal de alta seguridad en Tamaulipas. Pues estuvo solicitando y solicitando y solicitando que lo mandaran con su familia a las Islas Marías y le decían, no hombre, estás como en el lugar, quinientos de solicitudes. Entonces, de aquí a que te toque ya saliste libre y efectivamente, primero salió libre. Yo escuché que es uno de los lugares donde hay más posibilidades que las personas se reintegren a la sociedad, porque tienen más posibilidades de adaptarse a la vida después y con una preparación. Y si los mandan a un lugar donde, tal vez, ahí sí no puedan lograr eso. Van a empeorar. Sí, van a empeorar. Claro que sí. Pero no se piensa en eso, se está pensando en el gasto y en la utilización de las islas para otros motivos más encomiables. La familia que se llevaron para allá, pues aquí dejaron todo, yo creo que hasta vendieron todo. Otra vez las van a regresar y los van a separar de sus esposos. Claro. Los niños los van a buscar a las escuelas. Claro. Y van a decir, no, pues... Es una reorganización. Pero esa es la determinación que está tomando el nuevo presidente de este país. Y si tenían escuelas en las Islas Marías, ¿eran maestros o eran de los mismos reos? No. Doctores y maestros. Sí. Y gente que manejara las salinas, por ejemplo, que era una explotación muy... Con ganancias muy señaladas. Como un pueblo. Era como un pueblo. Sí, exacto. Pues se acabó como cárcel. Ahora será atractivo turístico o enseñanza de la naturaleza. Un puerto. ¿Eh? Era como un puerto. No, no, no. Tiene su atracadero, pero no es puerto. Ni hay medios de comunicación y comercio. No, no. Puerto no.